Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Como muchos de ustedes yo estoy en la última semana de clases y se podrán imaginar que últimamente las cosas han estado un poco complicadas. La verdad es que sí he podido subir vídeos, pero eso hubiera implicado no dormir mucho, así que no lo he hecho por eso. Espero lo entienden, pero bueno, vamos a contarles rápidamente qué está sucediendo. Hace unos días hice esta lista en mi pizarrón para organizarme. Los que ven el canal saben que yo soy trabajador, pero no soy organizado. Así que este siempre es mi último recurso, funcionó muy bien la última semana del semestre pasado y está funcionando más o menos bien ahora. Hoy es domingo, así que bueno, lo del viernes ya pasó, nada más que sucede de vez en cuando que lo que planeas no sale así. Entonces el viernes yo pensé que iba a acabar con los pendientes que tenía de métodos, lo cual era hacer un PIA, ¿sí? Tenía que hacer algo en matemática, resolver un problema numéricamente. No lo he podido resolver, me la pasé todo el viernes, me la pasé el sábado y no le dediqué tiempo a física estadística. Pero bueno, esto nomás es como leer el libro y practicar, estudiar para el examen. Pero bueno, no lo pude hacer. Y hoy empecé con métodos y pude terminar todo lo que tenía que hacer de enseñanzas de las ciencias físico-matemáticas. Ahora, mañana voy a checar esto con el maestro. Lo que me queda también por hacer mañana es que toda la mañana me lo va a pasar estudiando para mi examen de cuántica. El último examen de cuántica y pues tengo que hacer una tarea. Básicamente esto va a tratar de resolver la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas para diferentes potenciales. El martes, bueno, también después de mi examen de mecánica cuántica que se termina como a las 2 de la tarde, me lo va a pasar el resto del día estudiando estadística. Luego el martes también voy a estar la primera mitad del día con física estadística y la segunda mitad con teoría electromagnética que de aquí no tengo tanto que estudiar. Y finalmente el miércoles tengo estos dos, este, examen de teoría electromagnética y examen de física estadística. Nada más que aquí solo puse teoría electromagnética porque antes del examen pues voy a estar estudiando esta clase. El miércoles yo creo que vamos a tener como hasta las 11 y media para entregar el examen de teoría electromagnética, si es que es como la vez pasada. Y después de ese día voy a estar libre. Por fin se acabó el semestre y no tengo miedo de dejar ninguna clase, voy bien en todas, va a ser un muy buen semestre en cuanto a calificaciones. Y de eso voy a tratar el blog de mi última semana. Ha estado brutal, o sea, hasta ahora ha estado brutal, he hecho bastantes cosas de circuitos, o sea, una clase que es muy buena, es importante, claro, no digo que no es interesante, pero no es lo que más me encanta a mí. Y entonces, pues fue muchísimo trabajo, fue tedioso y no lo disfruté mucho, por eso no, cuando lo estaba haciendo la verdad no tuve ganas de hacer blog de eso, pero he estado trabajando mucho, mucho. Creo que estos días van a estar un poco más relajados que los demás, pero no van a estar fáciles. Y bueno, este blog pues es algo que pueden esperar en una semana pesada de la licenciatura y tal vez sea pues un buen ejemplo de lo que pueden esperar, sí. El día de hoy es domingo, bueno, de hecho ya es lunes, son los primeros minutos del lunes, así que me voy a dormir y en la mañana van a ver cómo me va con Cuántica. Nos vemos en unas horas. Ya hice mi tarea de Cuántica y ya presenté el examen, me fue muy bien, nada más que al final del examen ya cuando lo había entregado me costó un momento, luego empecé apenas a estudiar para física estadística y me llevé una sorpresa. Según yo, y ya les había dicho al inicio del blog que el examen era el miércoles, eso pensaba yo, pero pues de la nada había una notificación de que ya se subió el examen para que empezáramos a presentar y por un momento me puse muy nervioso porque yo, o sea, pues sí, claro, había visto las clases, había tomado los apuntes y todo, pero yo estoy muy acostumbrado a leer el libro, si es necesario ver una que otra clase otra vez, etc. Pero pues no tuve tiempo de eso, aunque tuve mucha suerte porque, bueno, nada más era un problema, o sea, nos dieron a escoger entre tres problemas, nada más teníamos que hacer uno y, bueno, la verdad tuve mucha suerte. Salió y se supone que todo el día de hoy iba a estar haciendo física estadística, iba a estar estudiando, así que, ¿qué fue lo que hice? Pues me tomé, no me tomé el día libre, ¿no? Pero hice ejercicio, fui ahí a patinar, estuve acostado un rato, descansé y me puse a avanzar con ese PIA de métodos matemáticos que ya salió el código de matemática. No sé si había mencionado, pero me atrasé un poco con ese PIA, el código de matemática no estaba funcionando, de hecho, ni siquiera lo tuvimos que hacer. El maestro, pues, nada más nos asignó el problema y nos compartió ya código. Lo que sucede muy seguido con matemática, al menos a mí me sucede, es que no siempre funciona aunque ya esté hecho y esta vez no fue la excepción. Así que ese era mi problema, ya se arregló y, pues, ahora toca hacer la presentación para ya dar por concluido este PIA. Acabo de terminar la presentación. la llamada con mi equipo de métodos matemáticos, entonces ya acabamos de ese PIA, por fin es un pendiente menos y de ahora en adelante mi única preocupación es teoría electromagnética, que ni siquiera es preocupación realmente. Acaban de ver cómo estaba haciendo un ejercicio, ahorita, pues, he estado estudiando y yo creo que en estos momentos me voy a tomar un descanso. Más noche voy a seguir haciendo ejercicios, leyendo el Griffiths y mañana voy a tener todo el día para estudiar y después haré el examen en la tarde. Les contaré cómo me va y, por cierto, el viernes se supone que ya están publicadas todas mis calificaciones finales, así que seguramente el sábado tendré video compartiendo cómo, pues, me fue, cuáles fueron sus resultados finales del semestre y van a ser muy buenos, así que espérenlos. Ay, esta vez te dieron muy duro en la cabeza. Y así concluye sexto semestre y comienza mi último año de la licenciatura en física. Por fin ya lo más difícil pasó. Al menos en mi plan de estudios lo que es quinto y sexto semestre es lo más complicado y, bueno, es lo que siempre me dijeron, ya que lo pasé, veo que es completamente de verdad. Este semestre llevé ocho materias y de esas ocho, pues, llevé cuántica, llevé métodos matemáticos 2, llevé física estadística, llevé teoría electromagnética, cuatro clases que son súper importantes para todo físico. Y el semestre pasado, por ejemplo, llevé mecánica teórica, métodos matemáticos 1. Entonces, digamos que pasé por la parte de la carrera en donde aprendes las cosas más importantes que vas a estar utilizando mucho, mucho. Y si les soy sincero, ya este último mes de sexto semestre, como que sí llegué a un punto en el que siempre me sentía cansado. Igual y no físicamente, pero sí mentalmente en el sentido de que sentía que ya no podía continuar con este ritmo. Y la verdad es que las últimas semanas sí, aunque lo intentaba, no podía dedicarle el mismo tiempo que le dedicaba a la escuela y estudiar. Era, pues, no sé, simplemente ya no podía, era complicado. Y, de hecho, por ese cansancio tal vez también no estuve subiendo videos estas semanas. La verdad, no sé, como que ocupaba descansar. En fin, hoy tuve mi examen de teoría electromagnética. Estuve estudiando la tarde y la noche de ayer y la mañana y la tarde de hoy. Todo salió muy bien. Nada más tuve un ejercicio que, pues, ahí le dudamos mucho de cómo hacerlo. Pero salió. Ya veremos si está bien o no, pero, pues, la clase se pasa. También el examen, yo creo que se pasa sin problema. Y todas las clases, de algunas todavía no tengo calificación, pero estoy seguro de que las pasé. Pronto se las voy a compartir. Este verano tengo la intención de hacer muchas cosas, como las que más me importan, todavía no son seguras. No se las puedo compartir todavía. Estoy emocionado por ya contarles. Y, bueno, déjenme en los comentarios cómo les fue a ustedes en el semestre. Ojalá les haya ido muy bien. Recuerden que si no se pueden pasar todas las materias, no es el fin del mundo. La pasas en segunda oportunidad, en tercera, o en la que sea, la pasas y le echas más ganas. Recordemos que es más importante, pues, la experiencia que tú agarres, la investigación que puedas hacer en la licenciatura. Eso aporta mucho, muchísimo. No te claves con una materia que reprobaste. No pasa nada. Ánimo. Entonces, sí, déjenme en los comentarios cómo les fue. Muchas gracias por su apoyo. De verdad, ustedes hacen que me vaya mucho mejor en la carrera. Nos vemos en el próximo video y disfruten el meme.